Es viernes a la noche y tu cuerpo lo sabe. Nada mejor que una serie, una picadita y una cerveza. Eso sí, a controlar la espuma. Por suerte, la sabiduría popular es clara. Basta con inclinar el vaso al servir. Pero ¿por qué funciona? Llega un nuevo bocadito de ciencia. El responsable de las burbujas que forman la espuma de la cerveza es el dióxido de carbono, que cuando la botella está cerrada, está en un perfecto equilibrio. Parte se encuentra disuelto en la cerveza en forma de ácido carbónico y otra parte está como gas, en el pequeño espacio sobre el líquido. Al destapar la botella, se genera una diferencia de presión y eso causa que el gas que está sobre la superficie del líquido escape y que también empiece a serlo el que estaba disuelto en la cerveza. ¡Fiesta de burbujas! Por eso aparecen las burbujas. Pero atenti, no salen de cualquier lado. Si miran con atención, van a ver que se forman preferentemente siempre en los mismos puntos de la botella. ¿Qué tienen de especial? Buena pregunta, hermano. Es donde hay imperfecciones en el vidrio, que funcionan como sitios de nucleación. Lugares desde donde es más fácil que se formen las burbujas. Pasa lo mismo en un vaso. Se forman columnas de burbujas que se originan siempre en los mismos lugares. En general, es donde quedaron impurezas o restos de fibras del repasador con el que lo secaron. El comportamiento de las burbujas depende del tipo de bebida. En el champán, por ejemplo, el gas pasa fácilmente desde el líquido hasta el interior de la burbuja y se producen en mayor cantidad y más rápidamente. El espumoso. Puta madre. En bebidas como la cerveza, que contiene una gran cantidad de componentes disueltos, las burbujas no crecen tanto al subir. Y además, una vez que llegan a la superficie, quedan retenidas por dos proteínas que actúan de una manera parecida a la que lo hace el jabón en contacto con el agua. Por eso, la espuma dura más. Cuando se sirve la cerveza desde lo alto, el líquido cae violentamente y causa turbulencia. Y esa turbulencia genera un montón de sitios de nucleación. Así que, en consecuencia, tenemos muchas burbujas y, por lo tanto, mucha espuma. En cambio, si se inclina el vaso a 45 grados, se minimizan las turbulencias y, por lo tanto, se generarán muchos menos sitios de nucleación y mucha menos espuma. También conviene pegarle una enjuagada previa al servir la cerveza. Sin la liga y sin cerveza, la gente pierde la cabeza. Por eso, he aquí una contribución a la cordura de la comunidad. Esto fue Un Bocadito de Ciencia.